Hola, ¿qué tal amigos de Ubícate Jarocho? Mi nombre es Karen Camarillo, soy licenciada en comunicación, tengo 25 años y estoy de candidata para el carro alegórico de Telever para ser reina y los estamos invitando a que vengan aquí al Zócalo para que vengan y apóyenme con un like en Facebook. ¿Y cómo se escucha la bulla de toda mi gente? Muchísimas gracias. Chau. Chau. Chau.